Impresionante, otra Paul, el más rápido, dueño del sábado, se va haciendo costumbre en las pick-up, Uri, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La verdad que, nada, no me lo esperaba por cómo se venía viendo en cada tanda, la última tanda había quedado a un segundo de Agustín, que fue el más rápido, me sorprendió mucho la diferencia y medio que salía a clasificar, no por mucha, por ahí, perspectiva de estar adelante. Cuando vi que quedó sexto, dije, bueno, capaz que en Teloría estamos. Y uno abre la vuelta rápida y la cierra, como siempre, para ir lo más rápido posible, y por ahí ve el tiempo y capaz que haces un segundo arriba de la Paul. Y acá cuando vi el 36, creo, sabía que había sido una muy buena vuelta. Nada, una emoción. Explosión casi de un chico, casi de un principiante, la felicidad que mostraste, Uri. Sí, 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 porque, como te digo, como venía, no pensaba. Se ve que quedó bárbara, daba la pista bárbara, y bueno, a disfrutar. De la vuelta rápida, ¿qué es lo que más destacás? ¿Con el correr de la misma se fue mejorando? ¿Quedó algo en particular? Nada, querían que abra otra para ver el ritmo, nada. Fue buena, fue buena. Cuando salí para abrir, vi que iba de trompa, pero después agarró. Nada, fue ideal. El ritmo se verá en carrera, Uri. Para la vuelta rápida estás a pleno. Tal cual, vamos a ver qué pasó. No sabés Giannini cómo estaba. Ya pasó, ya pasó. Me quieren quitar la cámara que le seguí yo en cosas. Así que el domingo lo voy a hacer, la voy a sacar. Felicitaciones, Uri. Gracias. El testimonio del 1 de Gurímar Martínez.